hola amigos buenos días los saluda perfecta cocina con el sinaloa en esta ocasión veremos el segundo torneo entre amigos aquí voy a estar usando la masa de ajo que suerte tenemos miren aquí están los participantes ahí para allá por toda la orilla están los participantes hay como dos cuatro y como seis más a mí me tocó aquí en el número 6 para esta orilla de acá hay más participantes ya se los muestro como pueden ver todo para allá está como otros 1 2 3 4 5 6 7 7 y falta uno por llegar ahí están haciendo los primeros lances miren y aquí nada vamos a hacer también también voy a hacer mi lances para a ver si tenemos unas torturitas de carpa ya 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 ¿Se vio allá o si? ¿Ya? ¿Viste en él? ¿En el final? Sí ¿No empezaba? Escondido ¿En el él pesaba? Bueno No, no, no Ahí traigo también bácula Ahí continuamos ¡Fuerte, camarada! ¡Anima! Final de los fiches Vamos por esas carpas Aquí estamos, mira Miren, amigos Ahí viene la primera captura del compachato Ahí está Sacándola, miren Una buena carpita Vamos a ver la primera de la mañana Ya que al primo Martín Se le fue una ahorita Ahí está el compachato Vamos a ver si la pueden sacar Para asegurarla Sería la primera captura De la mañana Aquí está por cendionera La primera de la mañana ¿Te digo? Aquí está Captura segura, señores Una pequeñita ventrilla Miren, amigos, ahí La segunda captura de la mañana Creo que era la que yo saqué, primo Sí, esa es Sí, esa es ¿Ves la misma? Ahí trae el lunar en el cachete Le digo, acá empeño Ja, 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 ja Le digo acá en el cachete ¿Están mis pensioneras? Ahí está amigos, captura segura Miren amigos Aquí otra captura del chato La segunda de la mañana Ahorita si la logran echar a la canasta Sería la segunda de la ahí está Segunda carpa del chato Dos más Andan entre 7 libras La báscula Allá está de aquel lado Está poniendo interesante amigos Varias capturas ya Miren casi 7 664 Ahí está amigos Segundo del chato Miren amigos Ahí se le pegó la primera Al compañero Primer torneo que asiste Ya que ahorita se le había ido una Jalo muy duro Y aquí el chato anda entrenándolo Miren Ando dandole instrucciones Viene, viene Espacio Esta adrenalina Ahorita anda al tope Aguas, aguas Ahí está el primo Miguel Monterrosa Hacia acá de Carpenters y Linois Ya se le andaba pelando con todo y caña Va para las cámaras Miren A la televisión Ya va saliendo un doble Despacio Ahí trabajela Porque se va Si le da Se va Para que no se te vaya a primullar La más torta en aquí Levanta la caña Levantala así Para que se venga para acá Porque si no se le va a dar Ya va con el primo Si no lo de la Juanito Ayúdenme con la red Para que el primo grabe Por favor Ahí Juanito Ahí Juanito Ahí viene Juanito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Miguel Monterrosa Ahí Juanito Ahí Juanito Nomás ponga la abajo Ya sabe Nomás ponga la abajo Y el que la eche No le haga así Y no la cuchare Porque Está grande Oh ¿Es la del diablo? Si Vino para acá Para probar otros Sabores Ven amigo Ahí viene la carcona Listo Mira Está buena Está buena Está buena Está buena Está buena Ahí está Bien La primera captura Muy buena Mira no más Miguel Monterrosa Mira no más Algo aquí Para el canal Primo Es la primera De la mañana Torneo se puso bueno Interesante La lástima Primo Es la primera Si está bien Miren amigos Vamos a ver Aquí a Chavita Que se le pegó Una carpa Vamos a ver A Chava Que se le pegó Una carpa A ver si la logra sacar Primera carpa Que va a sacar El Primer torneo También que viene Ahí vamos a ver Como la pelea Pero no le dejen de enredar Si le enredando Ahí padecito Y va arriba Con la ordenada Rama Cuidate para acá Donde está Allá viene Allá viene Está grandecito También Está grandecito Ahí viene Hasta afuera Si Fue así Lando en las 8 Listo Primer captura De Salvador Junior Y ahorita Va a ser la agarradera Esta bien Esta buena Ya se la bajaron Al diablo Esta bien Miren El perponón Que salió Fue así Y las 9 Ahorita La que 10 Primo ¿Eh? La que 10 Primo ¿Eh? La que 10 ¿Eh? Amigos Mira La pesada La pesada Buena Buena ¿Tú la vas a liberar? Así de gratis ¿Tú la vas a liberarla? ¿Tú la vas a liberarla? Échalo ahí Como que la aviente Ahí la vas a liberar Tómalo de liberación Mira Tómale la foto Para que Que trumfota De escarpa Que trumfota de escarpa Para que se vea grande Aquí mira hijo Mírame Mírame No la vas a sacar Buenísima Buenísima Sale Ya está Está amigo La liberación Se va para del agua Ya la vas a liberar La guita Sí Íngase No la aviente No la aviente Ahí suavecito Eso Mira, mira Ahí yo doyles algo Saludos O gracias O algo Por la invitación Saludos Y gracias Por invitarme Este torneo Con las gracias Amigo Chato ¿Nombre? Salvador Gracias Amigo Chato Ahí está Prima Amigo Continuamos Miren Amigos Aquí El compo Aurelio Que se le pegó Una carpa Vamos a ver Si lo alcanzamos A grabar Ya se le anda Acabando la pila Esto La cámara Vamos a ver Si Logra sacarla Y que quede Captada aquí Dale Después de Persina Ya que la saques Te dijimos Se fue Amigos Se fue Una carpa Una carpa en dos líneas Que pues Sacarla Yo creo que lo traigo Enredado Sacarla Usted me trae Enredado Es de usted Cuidado con la caña Esta primo Gracias a Dios Que se dio Y bueno El segundo lugar El primo DLR Fishing ¿Dónde está? Con un total De 40 libras Y 42 gramos Segundo lugar El primo DLR Fishing Por ahí está Y la carpa Más grande Le pertenece A primo Pesca Con Chuchín Con un total De 26 libras La carpa La más grande La más grande De cuánto era? De 12 a 88 No De 24 De 24 De dos grandes No 24 por todas No? Si Así que Pues ahí está Amigos Los premios Los regalos Y Vamos a ver El tercer lugar Viene siendo El diablo No El tercer lugar Es No 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 Él es la carpa Más grande Y el tercer lugar Tenemos Cuánto fue De ventura Cuántas fueron Pumo Dos Fueron 20 libras Si Si A ver Sáquenlo Para vos Sí 20 libras Entonces Un tercer lugar De consolación Para Primo Ventura Pues un regalo Acá De pesca Con el chato Unas cucharillas Para El premio De consolación La Primo Ventura Unas cucharillas Acá De pesca Con el chato Ahí le pone En el Le pone Three hours late Y pues bueno Muchas gracias A todos Gracias a todos Por venir A este torneo Y pues bueno Esperamos para la próxima A ver Que suerte hay